Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano Comenzando la semana, es lunes, lunes 12 de septiembre, año 2022 Muchas cosas que compartir con ustedes Aquí estoy, como siempre, acompañado de don Edmundo Don Freddy, ¿todo bien? Todo muy bien A usted sabe que pasé un buen fin de semana Sí, la pasé bien, descansé, compartí con los amigos y con la familia Eso es lo que se llama pasarlo bien Yo, ¿sabe qué? Yo disfruté mucho este fin de semana, don Freddy El mundial de voleibol Ah, ok Y por supuesto, el sábado, que lo vi por televisión La Reina del Caribe, que ganaron Acabaron De manera impinta, sin perder un solo set Sí, sí, es un equipo Impresionante Debo decirle, Mundo, ya que usted se mete en el terreno de deporte Que el mundo deportivo dominicano está regocijado Sí Porque hemos cosechado grandes éxitos en estos días Mire, primero fue la Paulino y la Goffield Que en la Liga Diamante, allá en Europa, arrasaron con oro y plata consecutivos Quiero decirle algo con respecto a eso Usted sabe que en esa Liga, ella le ganó a la que le ganó en la Olimpiada En la Olimpiada, sí Ahora se la comió viva Sí, sí, bajó el récord a menos de 50 Sí, sí, sí Y es un equipo nuevo Ya el equipo de la veterana Apenas quedan dos o tres Son muchas Una nueva cosecha Bueno, en el quinteto nada más hay una En el sexteto Sí, sí La principal que le adora Brenda, me parece que hay Exactamente Ah, y también la que recibe Sí Y también para completar lo que es el regocijo deportivo dominicano Está la forma brillante en que está terminando su carrera Albert Pujol Sí Eso es, la gente donde está jugando San Luis se queda ahí Sí, sí, sí Nada más para ver los turnos de él Nada más le faltan tres y le quedan 22 juegos Y cada vez que sale a la caja de bateos el estadio entero se pone de pie Claro, claro Eso es emocionante verlo Tiene 697, le faltan tres y le quedan 22 partidos 22 partidos Eso quiere decir que tiene grandes posibilidades Uno tiene que cruzar los dedos para que eso se ve Y además está caliente Sí, sí, sí Bueno, pues qué bueno que se está disfrutando de esa participación de los dominicanos En los deportes a nivel mundial Aquí en el patio, hoy Salud Pública dio a conocer el informe De el comportamiento de la pandemia 242 nuevos casos En 2268 pruebas PCR Y la positividad diaria sigue alta Sobre 20% Pero no hay muertos Y la ocupación hospitalaria es 1.6 O sea que aunque la positividad diaria está alta Estamos bien en control En control, bien controlado de esa situación Y problemas menores con el coronavirus Anda por ahí otro brote que no quiero mencionarlo para no azarar como dice la gente Pero eso está en control Sobre el informe de la Estación Central de Meteorología Dice que hoy van a continuar las lluvias Llovió bastante durante el fin de semana Pero el calor está intenso el mundo No, no, un calor impresionante Don Freddy, pero a mí me da calor con todo el aire prendido Sí, sí, sí Es un calor terrible que te hacía Un calorazo, un calorazo Claro, estamos en verano Y eso se nota No, no, pero septiembre Es que septiembre siempre es un mes de mucho calor Sí, sí, sí Pero la sensación de calor Que se está percibiendo ahora Está muy por encima de años anteriores Sí, sí No cabe la menor duda de que Está más caliente que nunca Bueno, pues dentro de lo que son La noticia ligera está en esa Pero la buena nueva la dio ayer el presidente de la República Luis Abinader En compañía del ministro de Turismo El gobernador del Banco Central Y de otros funcionarios Pero además también estuvo Frank Rainier y de allá del complejo Punta Cana Para dar la cifra del comportamiento del turismo Durante el mes de agosto Sorprendidos 621 mil visitantes Durante esos 30 días Una cifra que rompe Supera la cantidad de visitantes En el mes de agosto En el 2019 Cuando el mundo estaba normal Es decir que Los esfuerzos del gobierno En el orden de la recuperación del turismo Están dando sus resultados Y cuando usted ve que el presidente Se desprende y convoca a esos gurús Es un domingo Es porque están más que satisfechos Del comportamiento de la República Dominicana En ese renglón Bueno, ahí se reunió el gobernador del Banco Central El ministro de Hacienda Que generalmente no van a ese tipo de actividad Mira, don Freddy Pero hay un dato interesante Como usted dijo Llegaron 621 mil 953 turistas Pero Si se le suman Los cruceristas Que fueron 94 mil 792 Entonces en total llegaron 716 mil 745 visitantes Lo que habla de una suma récord No cabe la menor duda De que el turismo Sigue dando éxitos En la República Dominicana Y que es un rubro Un sector importantísimo Para nuestra economía Porque junto a la construcción Son los dos sectores Que mayor nivel de encadenamiento Provocan Es decir A través de la agricultura Del turismo Y de la construcción Crece la construcción Crece en los ferreteros Crece la agricultura Crece en los servicios O sea Hay muchos sectores Crece el sector Energía Son muchos los sectores Que se benefician El comercio normal Porque hay que vender refresco Hay que vender alcohol Bueno Es una maravilla El hecho de que no esté yendo bien En el turismo Y te voy a decir Una particularidad Del comportamiento Del turismo La temporada alta Se aproxima Que es la temporada De invierno Por allá Y que esa gente De esos países fríos Esos climas extremos Agarra para acá Agarra para acá Coger el calientico Del trópico Y mucho más Don Freddy Por el tema Que hay ahora Por la guerra Donde esos países Van a tener Serios problemas Con el tema Del combustible Y entonces Hay el temor De que El frío Azote Entonces Con más razón Ellos se pueden ver Estimulados Tentando a arrancar A hacer turismo A países como nosotros Tropicales Para alejarse De esa situación De frío Intenso Que se da En época de invierno Por ahí Sí Y El presidente Que es El motor De ese entusiasmo Que se nota En el sector turismo Está contento Y una muestra De ello Es que Hoy El presidente Otra vez En compañía Del ministro De turismo Se reunió Con Los ejecutivos De las principales Líneas aéreas Que vienen al país A los fines De buscar La cooperación Del sector privado En completo Para establecer En República Dominicana Un hub De De abastecimiento Aéreo Para todo Lo que es La región Entonces La República Dominicana Que ha estado Trabajando Eso Es Eso destino Económico Como es el caso De Los muelles Los puertos De cruceros Y Y ahora Un centro De abastecimiento Para las Aerolíneas Abastecimiento Y distribución Para las Aerolíneas Eso quiere decir Que el gobierno Sigue buscando Elementos Para fortalecer El turismo Por toda la vía ¿Cómo se llama El puerto Que queda aquí Don Freddy En la caleta Multimodal Caucedo Eso es maravilloso Eso es precioso Una tecnología Mire Aquí deberían De hacerse Uno O dos más Multimodal Caucedo En diferentes zonas Porque la verdad Es Que por la posición Geográfica Que tenemos Nosotros Nosotros Nos podemos Convertir Como dice El ministro El director De aduana En el hub Del caribe Bueno Debo decirte Que Mundo Que lo que Lo que yo vi De lo que se Va a construir En En Manzanillo Montecristo Es superior A Es superior Porque aquel Lleva Incluido Un astillero Para Para todas las regiones Impulso económico En toda esa zona Y del país En general Pero en esa zona Que históricamente Sabemos que No y fíjate Como El presidente Ahora está Con las líneas Aéreas Ya lo hizo Con los cruceros Y se están Instalando Un proyecto De cruceros En Pedernales Otro en Puerto Plata Que van a ser tres Puerto Plata Tiene dos Y se va a construir Otro Son tres Llegaron 94 mil Si Más de 94 mil Casi 95 mil El país En esa materia Va bien Porque es que El presidente Está empeñado En que ese sea Uno de los aportes De su gobierno Al desarrollo Del país Bueno Esperamos ¿Verdad? Que lo más pronto posible Se empiece a adelantar Se avance Con más Velocidad Digamos Los trabajos En Pedernales Porque esa es otra zona Que tiene un gran potencial Turístico Y con esos Eso que se está haciendo Eso Ese Puerto Se conecta Con toda Con toda Esta infraestructura Y no cabe la menor duda De que El sur Va a existir Don Fredo Cuando se empiecen Todos Sí Y definitivamente Los esfuerzos Que estén haciendo En Pedernales Son serios Yo hablaba En días recientes Con el director De Infotep El profesor Rafael Santo Y él me decía Mira El presidente Nos dio instrucción Para que nosotros Hagamos El centro De capacitación De la mano De obra Que se van a necesitar En Pedernales Y ya nosotros Estamos trabajando En eso Lo que es Por ejemplo Talleres para Carpintería Electricidad Evanitería Ese tipo De cosas Formación Hotelera Técnica Exactamente Eso Está trabajando Aceleradamente Con Con todo El sur O sea Hay Una escuela Allá En mismo En Pedernales Pero hay otra En Barahona Donde Están acudiendo Los jóvenes A capacitar Si de una vez Consigue el trabajo Porque Trabajo hay Porque va a haber Trabajo Va a haber Falta de mano De obra Si 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 Falta de mano De obra Incluso Yo me veo Yo veo Una vez empiece Ese proyecto Este montado Yo veo A muchas personas Que viven En Santo Domingo En Santiago En las principales Urbes Yéndose De vivir Para Para Pedernales Y esa zona Por ahí Bueno Sucede Como Con El Este En Higüey Nadie se muda Si En Higüey Nadie se muda La gente se va a vivir Para allá No Higüey El pueblo de Higüey Está lleno De gente De otra provincia Y de otras regiones Y lo que es Bávaro Y Punta Cana Son pueblos nuevos Don Freddy Pero Lleno de Pero Lleno de gente Uno siente que está En Estados Unidos Cuando no está por ahí Si Si Ahí hay una modelina Impresionante Sí Lo que no me gusta Es Que ellos te cobran En dólares Ya están en lo colmado Luego se pone cara Se pone cara En la ciudad Bueno Por el mismo tiempo Se están cobrando En dólares Es porque Hay Se generan En dólares Es porque se está generando Eso le habla De la prosperidad Que hay en esa zona Sí Y qué bueno Que sea así Ojalá que Pedernales Se convierta en eso Que es Bávaro Punta Cana La zona turística Del este Donde usted cree Que está En otro país Yo recuerdo Porque Porque el primer Movimiento Digamos Serio De convertir A Pedernales Y a la zona En un En un centro turístico Importante Fue con Francisco Gabriel García Que fue A través De ese Primer movimiento Que se logró Pues Desatar El nudo jurídico Que había Que impedía Las inversiones En la zona Y yo recuerdo Que él dijo Que con El primer Primer proyecto Que hay De tantos Que hay De 400 millones De dólares Se eliminaba El desempleo En un 100% De Pedernales De Barahona De Independencia Y de Independencia De tres Tres provincias Que ahora mismo Son de las más Pobres De las más Deprimidas Donde hay Un mayor Nivel de desempleo Solo con una Inversión de esas Se lleva el desempleo Por completo Oigan de lo que Estamos hablando O sea Hablamos de Una prosperidad Inusitada Y todo el mundo Sabe Que cuando Toda Toda Una provincia Está trabajando Entonces La provincia Florece Porque la gente Luego Necesita comer Necesita vestirse Se casa Necesita apartamento Quiere ir al cine Con la novia Etcétera Entonces Por ahí Suren supermercados Mercados Discotecas Etcétera 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 Un ambiente De crecimiento De crecimiento Constante Que definitivamente Va a lograr Esa inversión Hay una noticia Hoy que Llama la atención La traen Casi todos los periódicos Pero El Listín diario En particular La destaca Es Es Contenido De una Carta Patoral De la Conferencia Del Epicopado Católico En Haití Donde Da la voz De alarma Frente Al Estado De situación De ese País Que se está Cayendo A pedazos Y está Envuelto En una Vorágine De violencia Increíble Y la Iglesia Católica Se hace De esa Parte De forma Dramática Y Dice Un clamor A la Comunidad Internacional A los Propios Haitianos Para que Pongan De su Parte Para ver De que Forma Se puede Salir De ese Estado De violencia Protesta Las bandas Armadas Ese tipo De cosas Y al Final Dice Que la Iglesia No está Envuelta En el Contrabando De Almas Porque Recientemente Se publicó En Estados Unidos Que había Sido Apresado Un sacerdote O un Pastor De una Iglesia Acusado De tráfico De Almas Entonces La carta Pastoral Del Epicopado Haitiano Rechaza Que su Iglesia Esté Envuelta En esos Menesteres De toda Manera Durante El fin De semana Se Se Hicitaron Oleada De Multitud De Haitianas Protestando Por la Calle Por la Falta De Agua De Alimento El costo De De Los Alimentos También Y Pidiendo La Renuncia Del Gobierno En Cabeza Ariel Henry Que dice No ha Podido Ni ha Puesto Atención Para Controlar Las Bandas Armadas Que Están Azotando Los Sectores Populares Bueno La Verdad Es que Haití Es un Verdadero Estado Fallido Es un Verdadero Fracaso Y No Creo Que Henry Que Todo El Mundo Sabe Que No Controla El Gobierno Controla El Estado Haitiano Sino Que Haití Está Dividido Por Las Zonas Están Divididas Por Controladas Por Bandas Entonces Un Estado Así No Es Verdad Que Se Pueda Controlar Nada Ni La Inseguridad Se Puede Controlar Ni Puede Haber Nada En Un Estado Donde No Hay Controles Donde No Hay Controles Donde El Estado No Tiene Autoridad Donde No Es Gobernabilidad Pasa Todo Lo Malo Ahora Yo Creo Que Hace Bien El Epico Espado Haitiano En Advertir Que Ellos No Son Parte De Contrabando De Armas El Hecho De Que Pueda Existir Algún Sacerdote Que Esté Involucrado Eso Quiere Decir Como Institución La Iglesia Haitian Está En Eso Y Yo Creo Que En Ese Deseo De Empezar A Llevar La Estabilidad Política A Haití El Hecho De Que La Epico Padua No Se Desligue De Eso Es Sumamente Importante Porque Porque En Todos Los Países Las Religiones Son Un Poder Fáctico Y Entonces La Iglesia Puede Ayudar Mucho A Que Ese Estado De Situación Se Pueda Resolver En Haití No Cabe La Mejor Duda De Que Haití Amerita Que De Una U Otra Manera Se Monten Unas Elecciones Que Permitan Que De Ahí Salga Un Presidente Legítimo Legal Que Las Autoridades Fácticas Los Poderes Fácticos Haitianos Puedan Respetar Y Que También Se Pueda Empezar A Poner Cintura A Es No Es Nada Fácil Yo Creo Que Incluso El Gobierno Haitiano El Estado Haitiano No Tiene La Capacidad Para Enfrentar A Esas Bandas Que Parece Que Están Mejor Armadas Y Mejor Organizadas Que Haití Porque Haití No Tiene Ejército Y Entonces Bueno Para Enfrentar A Esa Gente Hay Que Tener Un Ejército Bien Organizado Bien Formado Con Los Recursos Necesarios Entonces El Camino Para Resolver Esta Situación Haitiana Es Largo Y Extremadamente Difícil Por eso Tenemos que Saludar Que el Presidente Va a Viajar Y Que Sabemos que Va a Ponder en Agenda El Tema Haitiano Aunque Yo Digo Que Aquí Internamente Tenemos Nosotros Que Poner Orden Con El Tema Haitiano Porque Hay Muchas Inconsecuencias Muchos Negocios Irregulares Que se Hacen Con Los Haitianos Y Que Si Nosotros No Le Ponemos Orden Entonces No Tenemos Autoridad No Tenemos Moral Para Estar Exigiendo En La Comunidad Internacional Que Se Ejecuten Acciones Contundentes Para Resolver El Tema Haitiano Así Es Señora Tenemos Que Hacer La Pausa Para Ver Algún Mensaje De Interés Para Usted Y Para Nosotros